¿Vendrá o no finalmente Conor Gallagher? ¿Y qué pasa con Hansko? ¿Con Incapié? ¿Y qué es eso de Anrabat, Kanté, Lenglet? Bueno, como siempre, en el vídeo del día de hoy lo analizaremos al detalle. No sin antes recordarte que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo, ayudas una barbaridad a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme llegando ahí arriba a la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta, que oye, tan solo con darle a ese simple botoncito a mí me haces muy feliz. Dicho esto, a ver, wankercito, cuéntanos, deleítanos, con qué nos van a sorprender en el día de hoy nuestros queridos amigos de los medios de comunicación. Y es que sí, tenemos muchas, pero muchas informaciones a comentar. Tema Clemón Lenglet. Y es que sí, lo sé, hay ya muchos periodistas, muchos medios de comunicación franceses que dan por hecho el acuerdo entre el Atleti y el futbolista francés. Y es que el propio futbolista francés quiere jugar en el Atlético de Madrid. Hombre, ¿y quién no, no? ¿Y quién no? La cosa es que yo no quiero que el futbolista francés juegue en el Atlético de Madrid. Ni yo, ni mucha gente tampoco que se muestra muy pesimista con el fichaje de Clemón Lenglet. A ver, también cabe recordar que el Villarreal, que es uno de los equipos que lo quiere fichar también a Clemón Lenglet, no deja de filtrar que se ven pesimistas respecto a esta operación porque el jugador insiste con jugar en el Atlético de Madrid. Y aunque exista un acuerdo entre el club y el jugador, y aunque sigan negociando Barça y Atleti, y aunque el propio Barça sea el que más ilusión tenga en cuanto a esta operación, lo de Lenglet no es definitivo para nada. Lenglet es la última opción del Atlético de Madrid. El peor es nada en cuanto a nuestro querido y amado mercado de fichajes rojiblanco respecto al refuerzo de ese central zurdo que llevamos buscando desde hace varias semanas sin éxito alguno. Pero el Atleti, antes de firmar a Lenglet, quiere asegurarse que al 100% no pueden venir ninguna de las otras prioridades que tiene en su agenda. Aquí tenemos la lista de prioridades. David Hansko hincapié e inclusive Lapog está por encima de Clemón Lenglet, que es la opción más fácil, más asequible, por precio y también por colaboración por parte del jugador y el club, que sí, están por la labor de ejecutar esta operación. Lo que me parece bastante gracioso es que Clemón Lenglet sepa que el Atlético de Madrid no lo quiere como primera opción y que aún así esté tan abierto a jugar en el Atlético de Madrid. Yo lo vuelvo a repetir, no es un mal central, no es un mal fichaje, pero sí es cierto que yo prefiero a Hansko, yo prefiero a hincapié. Y en cuanto a Lapog, bueno, ahí, ahí estoy, ahí, ahí. Recordemos que también sonó Alderete. Y ahora último, Yaka Villol de Ludinese, que ya comentamos su nombre hace unas cuantas semanas, o sea que no es nuevo este nombre. Este nombre forma parte de aquella placa, aquella placa especial, ¿no?, que ya habían llegado a sonar más de 100 nombres, más de 100 nombres respecto a este mercado de fichajes rojiblanco, respecto a la próxima temporada. Tú, más de 100 nombres. Qué locura, macho, qué locura. Pero bueno, el Atleti sigue trabajando en traer un central zurdo y ni mucho menos es definitivo Clemón Lenglet. Más de lo mismo, tanto Anrabat como Kanté, que sí, lo sé, ha sonado Anrabat, ha sonado Kanté. Pero según ha comentado el propio Mateo Moreto, que hay mucha gente que se ha quejado de que Mateo Moreto lleve tuiteando lo mismo desde hace una semana. Hombre, es normal, ¿no? Si él dice que el Atleti está trabajando en poder cerrar lo de Conor Gallagher y poder cerrar también la salida de Joao Félix, si luego de repente nos hablan de Anrabat, es normal que Mateo Moreto vuelva a insistir con lo que dijo hace dos o tres días, porque el plan del Atleti no ha cambiado. No ha cambiado, por mucho que otros medios y periodistas digan y digan y digan. Yo aquí tengo dos teorías, porque además lo sueltan periodistas que tampoco es que sean aquí los más vendehumo, ¿no? Yo aquí tengo dos teorías. Una, todas estas filtraciones se hacen de manera interesada para así presionar al propio Chelsea y que se ponga las pilas con el tema de Joao Félix y la salida de Conor Gallagher, porque, joder, el futbolista inglés ya está en Londres y ha hablado su entrenador, el entrenador del Chelsea, y ha dicho que Conor Gallagher está entrenando aparte, apartado de sus compañeros, porque no entra en los planes del Chelsea. O sea, si tantas ganas tienes de deshacerte del futbolista, ¿por qué te lo llevas a Londres? ¿Por qué pones tantas pegas con Joao y con Samu Morodion? Si supuestamente son objetivos tuyos y luego te echas para atrás queriendo comprar el 50% de Joao, de Samu Morodion, joder, de verdad, vaya broma tú, vaya broma. Si no vas a fichar en los próximos 3, 4, 5 años, están diciendo. Espabila, tío, toda esa pasta que te vas a ahorrar, pues ya la gastarás, ¿no? Pero de momento ahora tira la casa por la ventana, ¿qué más da, no? ¿Qué más da? Por favor, por favor. Es que no entiendo nada, tío, no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, el Atlético de Madrid sigue trabajando en Conor Gallagher. No bajéis los brazos con Conor Gallagher. Hay optimismo en la cúpula rojiblanca. Según ha comentado también Fabrizio Romano, Jorge Méndez está trabajando al máximo para que lleguen a un acuerdo Chelsea y Atlético de Madrid por Joao Félix y a partir de ahí desbloquear lo de Conor Gallagher. Para nada el Atleti ha tirado la toalla ni con Hansko, ni con Incapié, ni con Conor Gallagher. Por mucho que suenen nuevos futbolistas, el Atleti no va a mirar nuevas opciones hasta que 100% descarte a estos tres jugadores. O sea que calma, tranquilidad, que veo mucha indignación. En el día de hoy, esta mañana, en la presentación de Julián Álvarez, mucha gente, sí, sí, todo muy bien, pero ¿qué pasa con Conor Gallagher? Amigo, tranquilo. Yo sé que hay mucha gente que cree que Gallagher ya no va a venir o que Joao se va a quedar. A ver, puede pasar, sí, pero el Atlético de Madrid está trabajando al máximo para que venga Conor Gallagher y para que salga Joao Félix. Luego, por otro lado, el tema de Incapié, a ver, yo lo veo muy complicado, el Leverkusen pide mucha pasta, pero sí es cierto que el propio Leverkusen se ha interesado en Samo Morodión y yo que sé, a lo mejor puede haber por ahí algún tipo de arreglo, ¿no? Puede haber por ahí algún tipo de arreglo, pero lo de Lenglet, Anrabat, Kanté, no es definitivo, ni mucho menos. El Atleti quiere descartar 100% que ya no puede venir ni uno de estos para ya ir por las otras opciones. Que además, recordemos que Lenglet es la última opción, aunque se haya llegado a un acuerdo, ¿sabes? Aunque se haya llegado a un acuerdo. Lo cual también me hace ver cómo está a día de hoy la situación, ¿no? del futbolista francés que es consciente de que es la última opción y aún así sigue insistiendo en el Atlético de Madrid. O sea, tan desesperado está en Clemón Lenglet. No sé, macho, eso no me da buena espina, pero bueno, yo que sé, cosas más raras se han visto. Tened en cuenta que si no viene con Orgallager es porque no hemos vendido ni a Joao ni a Samu Morodion y el refuerzo y el refuerzo que se traería es teniendo en cuenta que no hay plata tanto para el central como para el tema del mediocampo. Y ahí es cuando entran ya en acción las opciones del Lenglet y yo no sé si canté o sea, canté que pasa cuánto, habría que pagar algo yo creo, porque todavía tiene contrato con su equipo de Arabia Saudí. No sé, pero bueno, así está a día de hoy la situación de nuestro querido y amado mercado de fichajes rojo y blanco que pintaba muy bien, pintaba muy bien pero como que se está torciendo, ¿no? la cosa igualmente la intención es lo que cuenta, ¿no? como bien dice el dicho y el Atlético de Madrid está trabajando al máximo para poder traer los refuerzos que en principio quería traer, ¿vale? Y bueno, habrá que ver qué pasa finalmente con Joao porque el Chelsea, de verdad, lo del Chelsea es un puto cachondeo, colega, un puto cachondeo. Bueno, dicho esto, poquito más que comentar, así que aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.